Hola, futuros compañeros del Valhalla, bienvenidos un día más a mi canal, canal de Rodex, no reís con su señal, estamos con The Wolf Among Us Y estábamos viendo aquí la... ¿Qué pasa con el pescado, Big B? Vale Estamos aquí, que estábamos en la tienda del... del diablo de Jersey, creo recordar, y estábamos con Jack, aquí, que estaba por esta zona Esto es que ahora le pega un toque, ¿no? En plan... Hey, mira con tus ojos, no tus manos, ¿vale? Vale Dardos, un cuerno... Estos son cosas que el psicópata que haya cogido el hacha también ha podido... puede coger más cosas ¿Te reviento la puta cara? ¿Te reviento la puta cara? Oh, ok, entonces Pesadilla de los cojones Vale Ahora faltaría... ¿Esto qué? Vuela de cristal Está resquebrajada, ¿no? Sí Sí Sí, está rota, por eso está al 50% De descuento, sí, sé que está... Este es el la del hacha Preこん深ia Acuantismo Goodsman Pensaba que dices nunca que tomas algo así Hijo de puta ¿De qué? No... No, no... No se... 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 No lo saco de mierda, Jack Ok, adelante, Baby No se... No se... Gask estaba aquí todo el tiempo Ahora, dime, ¿Qué ha pasado con él? No sé nada sobre eso. No sé, realmente. Quiero decir, no trabajo todos los días, así que... Y incluso cuando yo trabajo, solo intento mantener mi cabeza en la cabeza. Just diga la verdad. ¿Qué pasó con la axa? Es Mary. Ella tomó la axa, ¿ok? Eso es todo lo que sé. ¿Eso es todo lo que sé? ¿No sabes que ella casi me mató con la noche la noche? No. No. No tenía una idea. Ella a veces viene a tomar cosas. ¿Por qué ella tomó la axa? ¿O solo me mató conmigo? ¿Verdad? 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 No estoy en la mano en esa caja, ¿no? Bueno, por tu razón, mejor pensar algo para decirme. Eso es todo lo que puedo decir. Estoy siendo directo. Estoy solo part-time. Es decir, es Jersey quien es el que está en este tipo. Él es uno de los chiquitos de la chiquita, ¿ok? Y sería genial si estuviera aquí para decirte todo esto, pero no. Así que... Jersey, no me dame esa mierda. ¿Qué es lo que pasa con la axa? ¿Es que es mi culpa? ¿Qué pasa, demonio de Jersey? Felicidades, estamos abiertos. Ah, que te reviento. Ah, que te reviento la puta cara, payaso. O te hago lo mismo que Adam. Qué puto gracioso eres, ¿eh? Igual te arranco la puta yugular. El sheriff tuvo a quien estúpido pensaba que era el matrimonio. Ha estado chaciendo a los días, ¿verdad? Pero el hombre chiquito le agarró sus dedos. Y creo que le mandó a él. Justo como... Es que eres un bocas también. Me lo has dicho todo, o sea... ¿También me lo haría? ¿Qué te haría de ver? ¿Cómo lo hago con esto? Escucha, chiste, chiste de nuevo. Tienes que... ¡Masasas! ¡Masasas! ¡Vamos! ¡Masasas! Mi ax, ¿quién le dices? Me seguís aquí desde el parque de batería solo para que pueda demostrarles que tu ax no es aquí Confíjame, no quieres ir allí ¿Y qué si lo hago? Te hablas grande Pero no creo que tienes las estrellas para que se acuerde ¿Y así estamos? ¿Por qué debería Mary salir de todo lo divertido? Te fue tan difícil Te voy a reventar ¿Qué? ¿Te ha gustado? ¿Eh? Hijo de puta ¿Te ha gustado? ¿Qué? ¿Tú también quieres? Es que os reviento A ti te quito el brazo A ti te quito el puto brazo A ti si te lo quito el brazo de mierda A tu puta casa ¡Ahí está el hacha! ¡Ahí está el hacha! ¡Míralo! Que gracioso eres ¡Claro! ¡Que gracioso! ¡Pero que me quedes! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ah! 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 Otro, hombre ¿Quién es la propina? Le he dado, eh Le voy a partir uno de los... ¡Ahí, sí, coño! Yo la clavase en el... ¡Ay, Dios! Me lees la puta mente Tienes suerte de que no te esté rompiendo La puta mandíbula, hijo de la gran puta Pero, por... ¡Vamos! ¿Qué me quieres, morder? Te arranco la mandíbula ¡Toma! ¡Ahí! ¡Cojonudo! Ahora le tienes que atacar ¿Con el yunque? A tope ¡Venga ahí! Cago en toda tu estampa, hijo de la gran puta ¡Ya! ¡Tranquilito! No, ni se te ocurra No, no, no ¿Quieres probar de nuevo? No puedes encontrar a un hombre maldito No uno puede No hay adresa No hay lugar Él vive en las paredes y forcas de árboles detrás del cielo En las... ¡Cococ! ¡Los oídos! ¡No es suficiente! ¡Oh, oh! ¡La puerta de su casa! ¡No se vuelve a pasar! ¡Nunca en un lugar! ¡Nunca encontrarás! ¡Ahora Crane tenía que usar la mirada magia! ¡Ah, gracias! ¡Ah, gracias! Se presenta a él No, no, no No, no He usas curias for everything Ravens Oh, goblins The fucking Tweedles Whatever I go in when I'm taken there You don't know anything About anything Do you? What do you have? Nothing Had useless bitch Snow White and a broken fucking mirror What did you hear? It got broken Oh, eso... ...gossip flies fast We're like a solid circle It doesn't matter what you fucking do We're not gonna get him You wanna knock on his fucking door and see what happens Fine, Crane had the mirror Bloody Mary had Crane So take your fucking wrecking crew after the butcher shop The cut above If I can find the mirror piece there I can find the crooked man That's her spot That's where all the magic happens Now leave me So I can find some ass He ain't going anywhere Why just tell me this? Are you trying to rush me out of here? I'm trying to make a point Hey, dog You can have all the information you fucking want It's not gonna help you when the time comes And that time It's a coming You got what you want Now get the fuck out of here Hey Sharon Hey Sharon Those girls are still dead Oh, and there's nothing you can do to bring them back And I don't know what they did But I do know this Oh, if they're dead It's cause the crooked man wanted them dead That's all it takes So you can roar or smash the place up Shit You can wail on me all you want But what good is it gonna do here? Cause He ain't in your town You're in his And he's sure his shit is ready for you Oh, smoke Yes You can do it I'm going to use the glass Of course You can do it If you like some oil I have a little oil I have an oil I have to do it For the price ¿Te has encendido un cigarro para meterle dos caladas? ¿Eres tonto? No, no va a estar bien entonces Hay algunas cosas que me parece que una persona Es que todo lo que haces Tarde o temprano te afecta Incluso decirle una cosa Que tú crees que no tiene importancia A la otra persona Le da mucha importancia Apaga la mierda esa, tronco Estás en un establecimiento público No me jodas Estás en un puto establecimiento público Ya no es solo porque O sea, puede ser un gilipollas Pero no un gilipollas con todo el mundo Eso tiene que ser carne de humo ¿Hemos oído algo? ¿Vale? ¿Sándwich? No veo estos cortes en cualquier lugar aquí Muy raro todo Parece como Un sitio de estos para blanquear dinero Porque todo está muy Muy frío, muy todo ¿Pigby Wolf? Hola ¿Qué ha pasado con ti? Estoy buscando un piezo de la mirada magica ¿Qué? La mirada magica es la pierna ¿Dónde está? Vale Un sitio donde matáis gente Y hacéis carne con ellos Nos estáis tirando mierdas el uno al otro No, es un lugar como ese ¿Sabes dónde está? ¿De dónde está? ¿De dónde está? ¿De dónde está? Yo he estado allí No encontré lo que estaba buscando Me hacéis He tenido algunas palabras Con Jersey, too ¿De dónde? De nada Si yo sabía que ya miré el lucky pawn No hubiera No hubiera Te aportado Yo solo pensaba que cualquier cosa en Fable Town va a través de Jersey En algún momento Ya sabes Está acojonado Vale Hijo puta Mierda Va a haber algo aquí El diablo de Jersey Se parece mucho a Se parece mucho al Ahora que estoy viendo esto de la carnicería Me está sonando mucho a lo de cuando matas muchas vacas en ¿Sabe que estoy aquí? Sabe que estoy aquí Me voy a tener problemas Ahí está Vainé a tocarme Te pillo Oh Dios Oh Dios Él me va a matar Me Él me va a matar Me va a matar Las cosas que hago ¿Sabe que estás? ¿Cómo estás? ¿Por favor! ¿Por favor, Bigby? ¿Por favor! ¿Por favor, Bigby? ¿Qué pasó a la sheriff? Por favor, no No me matas, sheriff No me quiero morir Por favor, por favor No me matas Escucha Solo Calma la mierda, ¿ok? Solo quiero algunas respuestas. Ok, estoy muerto. Cualquier manera. Me dijeron, Johan, ¿puedes mantener tu vida y perder tu negocio? ¿O perder ambos? ¿Qué harías? Fue una decisión simple, en el momento. ¿Los? ¿Tienes decir Mary? ¿La Madre Mary? Esto no es mi negocio. Esa crew lo llevó desde mi un tiempo hace mucho tiempo. ¡Crew! Vale, perfecto. Vale, perfecto. ¿Quieres hablar de la verdadera cocina? Es ella, no yo. Este es su lugar. Te lo diré. Seguyeron en mi. Seguyeron en mi almacenamiento y la entrega hace mucho tiempo. Todo el motivo de esa lluvia. La sombra era aún más caliente que esta. Lo dejé Mary y esos porcos quedaron en el locker de carne un día, jugando en cartas, jugando un buen tiempo. Creo que estaban en el lugar. Seguyeron en mi. Me mueran por ser muy bien. Estoy solo una víctima en esto. No sé qué hacen ahí. Lo juro. Y no quiero saber. No puedo saber. Está bien. Lo creeré. Calma. Hace pulminar y ir. Vienes. No sabía que esto iba a pasar. ¿No? ¡Shh! El puto Vivi, que tiene una fuerza descomunal. ¡Arriba! Hostias Todo el laboratorio invento a fetamina, ¿sabes? No, no es verdad, pero quiero decir Este laboratorio es Es un alambique, o sea Olvídate, run Estaba aquí Le ha dado el este para que se largase Le ha dado Le ha dado al este y ¿Quién coño estaba aquí? Sé que lo sabes, hijo de puta Y él dio la luz Vale, a mí No Pues, ¿por qué no me dijiste nada? Es un normal Es que Delivera tú Joder Una mierda esta Las cadenas ¿Quién estaba aquí? Estaba con sangre No conozco a nadie Que tenga estas jodidas Pizarra Vamos a mirar Está vacía, ¿no? Nada Joder, las Las tres Hostias, eso es un Este de ¿Eso es una máquina de tortura? Sí Te ponen así como están Y te meten hostias O te dejan así Solo Es lo que hacen Es que esto me lo vi yo En un anime Esto Esa marca Lo que hace es Imagínate la rueda Te ponen como en el dibujo Y te parten los huesos En tu En Por ejemplo En las rodillas En los codos En los hombros Y te ponen En una barra Para que los cuervos Te vayan comiendo poco a poco Es una tortura Muy jodida Esto No es tortura Como tal Es un asesinato Muy psicópata Hostias No había visto eso Esa es la de Bella Ah, es la de Crane Le han pegado una paliza Deja de dinero No es mío Es que no es mío Esto sí lo cojo Vale Lo coge Bigby Ten cuidado ¿Qué pasa? Esto dirá tu caso ¿Eh? ¿De la tienda? Vamos a ver Es que están para eso Joder No solamente para un asesinato Y todo esto Coño Para todos Te pones a fumar Y también tengo que decir La snow sobre el otro El chavalín Este de Que tiene el sombrero De rana O algo así Cine de trabajo De Fibleton A tarde Es que Es que Ese hijo de puta Está trabajando también A que te reviento la puta cara ¿Para payaso? Eres uno de los hombres De Olbovkin Claro Es que Uf De todo De todo El chavalín Eh, que extraño Hijo de puta No entiendo Esta pieza solo no quiere ir a la resta ¿Tienes alguna idea de por qué? Me dio Bueno, ¿dónde encontraste? ¿Qué ha pasado desde que se separó de la resta? El deslizamiento es una experiencia muy traumática, ¿sabes? Así que este proceso puede ser un poco... ...touchy Crane estaba llevandola por parte de la noche, al menos I encontréla en su coat Es, uh, muy increíble Ahora ves a ti... Tampoco me fija de Lufkin Is it fixed? Did you ask about the crooked man? Lufkin's still working on it He said it might be a while If you're so self-reliant What do you want from the business office so bad? What I want is my business I can't take those two right now We're trying to catch a murderer And they're... They're over there bickering about bureaucracy We're... At war Don't they realize that? You only need some help over there Yeah, thanks Go talk to Toad But just so you know We can't pay him He really needs to go to the farm, you know So, just break the news and be done with it, ok? Now bite on that bloody glamour Only came in to see you Ciao Pero esto va a ser en el siguiente capítulo Espero que hayáis disfrutado muchísimo de este vídeo Que me ha gustado bastante hacerlo La verdad es que esta serie me está gustando muchísimo hacerla Es como muy bonita en sí Es todo... Joder, está todo genial Y nada, espero que hayáis disfrutado muchísimo Dale a like si os ha gustado Suscribiros si no estáis para que YouTube Os avise a que es que ya suba vídeo Links en la descripción Uno para juegos baraticos Instant gaming Así os ahorráis un dinerito Y yo consigo un poquito de dinero Para comprarme jueguecitos Para el canal Así que va... Esto es un círculo vicioso Y el otro es para Twitch Para que me veáis en directo Y podamos hablar todos con todos Más bien eso Más que... Más que que hablemos... Más que yo jugar A un juego en directo, ¿vale? Y nada Muchas gracias por todo Recordad que es gratis Así que aprovechad de ello Un fuerte abrazo Y hasta el siguiente capítulo Adiós